¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa de cocina en el que nos aprovechamos de lo mejor de las gastronomías de todo el mundo. La gastronomía local, regional, nacional e internacional. Y hoy vamos a viajar un poquito. Pues claro que sí. Bienvenidos a La Pera Limonera. No solo vamos a viajar, sino que lo vamos a pasar en grande cocinando. Porque vamos a emplear una técnica que no es muy habitual en casa y que se disfruta mucho. ¿Qué se puede hacer? ¿Vamos a hacer un salmón ahumado en casa? Vamos a ahumar en casa. Eso es una cosa muy chula de ver y luego de comer ya ni te cuento. ¡Hombre! Y luego vamos a hacer un guiño a la cocina oriental, concretamente a la japonesa, ¿no? Exacto. Wantons. Wantons. Eso es. Dulces. La proporción, la pronunciación, no sé si es así exactamente. Bueno, que nos perdonen. Wantons dulces, eso es. De chocolate y avellana. Oye, nuestro más sincero homenaje. Claro. Espero que así lo sientan. Una masa perfecta para cocinar. Oye, pues bueno, que me ha llamado mucho a mí la atención de... El ahumado, ¿verdad? La elaboración del ahumado. Yo quiero saberlo todo. Primero, ingredientes. Ya verás qué sencillito. Tenemos por aquí cuatro lomos de salmón cortados, un lomo de salmón cortado en cuatro trozos, 150-200 gramos cada uno, que salga hermosito. Lleva la piel, muy importante, pero no lleva espinas. Para ahumar necesitaremos cuatro cucharadas soperas de virutas de madera naturales, especiales para ahumar. Tenemos por aquí cuatro cucharaditas también de té rojo, que aromatizará el ahumado. Y para mantener el calorcito, arroz integral. Unas cuatro cucharadas también soperas de arroz integral. Luego vamos a hacer un cremoso de patata. Ojito con la guarnición. Cuatro patatas Mona Lisa, dos decilitros de nata. Usaremos aceite de oliva virgen extra y un poquito del agua de cocción, además de sal, pimienta negra y nuez moscada. Dos cebollitas. Y luego haremos una cosa también muy chula y muy original, que se llama gomasio, que parece el nombre de mi tío del pueblo. Efectivamente. El tío gomasio, pero no, es una sal con sésamo. Oye, pues cuántas cosas vamos a aprender hoy, ¿no? Va a ser un no parar. Hoy no vamos a manchar las manos, pero bien, y vamos a aprender muchísimo. Y la mente. Y la mente también. Bueno, pues vamos a comenzar. Venga, vamos con ello. Vamos a dar esperanza a aquellas personas que piensan que el salmón se sirve siempre, ¿eh? En esos blister de plástico en el supermercado, el salmón ahumado, pues no. Vamos a hacer, además, un ahumado en caliente. A ver, no es lo mismo los ahumados que se hacen en cabañas nórdicas, que luego eso se come, el fileteado que conocemos, que el que vamos a hacer hoy, que es un ahumado para comer calentito. Es una forma de cocinar y de dar sabor a humo. Ya veréis qué chulo. Ya empezamos aquí ya con las apreciaciones, con las variantes. Oye, qué interesante. Me estaba imaginando ya ir a una cabaña. Es muy bonito ver ahumar salmón. No he visto, no he visto. Algún documental de como ahumar salmón, porque es precioso verlos colgados y carnes también, ¿eh? En una cabaña, todo el día echando madera, hay una circulación de aire, por supuesto, y de humo, y entras ahí y es aquello como Londres, pero con un aroma a humo intenso. Qué bonito. Y ese humo cocina, además, aparte del clima, que también propicia un poco el curado, como en Teruel, eso es. Obviamente. Pues se produce un hecho magnífico para la carne y para el pescado. Que si no tenéis cabaña, no os preocupe este proceso, porque aquí vamos a crear una especie de ahumadera. Más o menos. Sí, así, casera, y lo vais a poder hacer. Casera y que funciona a las mil maravillas. Bueno, la versión en caliente, ¿eh? Garantizado. Bueno, vamos a hacer un cremoso de patata. ¿Por qué es cremoso? Vamos a cocer la patata. Ahí lo tenéis en agua con sal y luego la trituraremos con nata y con un poquito del agua de cocción. De modo, que además que vamos a darle con el vaso americano. Ahora entiendo lo de la guarnición, que iba a ser de aúpa. Sí, de aúpa. Es que es algo que me gusta decir. Creo que lo he heredado de mi madre y lo digo mucho. Va a ser de aúpa. Es para, bueno, incidir en algo, ¿no? Eso va a estar buenísimo. Muy bien. Pues mientras cuece la patática, que tendrá que estar ahí aproximadamente... Semicerrado veo. Sí, 15 minutitos, una cosa así cociendo hasta que esté bien tierna. Vamos a hacer la otra guarnición. Vale. Que van a ser unas sencillas cebollas. Esto es una maravilla. Y también la sencillez que tiene hacer esto es nula. Vamos, para un niño de 3 años. Ponemos aceite de oliva, la cebolla entera, como has apreciado. Sí, sí, sí. Le ponemos un poquito de sal fina, no hace falta de ser en escamas. Cebolla entera, hombre, si tiene alguna capa así un poco feota, se quita. Porque estas están, bueno, están casi de revista, en fin. Ya están peladitas, con lo cual... Muy bien. Y le ponemos papel film. Vamos a hacerlas en el microondas. Si te gusta la cebolla plancheada, la cebolla asada... Sí, en cualquier formato. Vale. Pues entonces la cebolla hecha en el microondas te va a encantar. Le queda una textura muy, muy particular. Yo creo que entonces es porque la capa primera es la que hace papillot, ¿no? Claro. La de fuera se queda un poquito seca, pero en cambio la das de dentro. Jugosas, jugosas, jugosas. Pinchamos para que respire un poco, porque la cebolla debe ser... Pues si nosotros, ¿cuántos somos de agua nosotros, el cuerpo humano? Pues yo creo que de adultos, no sé, estaremos en torno a los 65... O sea, el 65% de agua. De bebés tenemos más, fíjate. Ah, ¿sí? ¿Tenemos más agua? Fíjate. 75. De mayores tenemos más cerveza y menos agua. Claro, eso será. Bueno, pues vamos a poner nueve minutitos y lo que decíamos, la cebolla debe ser un 99% de agua por lo menos. Seguro, seguro. Muy bien. Por una parte, cociendo la patata, por otra tenemos la cebollita en el microondas. Nueve minutitos. Aquí y allí. Bueno, ya tenemos la cebolla, con mucho cuidado, porque esto quema que no veas. Y está súper tierna, como podéis apreciar. La primera capa se ha secado un poquito, pero las de dentro son ambrosía. Jugosidad. Sí, sí, ambrosía pura, que también tiene nombre de pueblo la ambrosía, ¿verdad? Sí, sí, o néctar de los dioses. Venga, aparcamos por aquí. La cebollita, no dejéis de hacerla, porque es una cosa, como habéis visto, muy sencilla y deliciosa. Y solo trabaja el microondas. Claro que sí. Y por aquí tenemos la patata, que ya está cocida. Entonces, vamos a hacer un puré de patata súper cremoso. Muy sencillito de hacer. Lo primero, comprobamos que está pinchando. Sí, pinchamos. Perfecto. Monta y cabe, se puede atravesar fácilmente, pero tampoco se deshace, que es una cosa que no queremos que pase. Muy bien, vamos a coger. Claro que va a ser una guarnición espectacular. Maravillosa. Fabulosa. La patata le pega al salmón que ni pintada. Muy bien, ponemos más o menos 200 gramos de patata cocida. Ponemos un poquito del agua de cocción, que es muy rica en almidón de la patata, con lo cual liga bastante y está muy bien. Ponemos también nata líquida. 200 gramos de nata líquida, es decir, partes iguales de nata y de patata. Y por último ponemos, como no, aceite de oliva virgen extra, que lo tenemos por aquí, buen chorretón. Y si hay nata de por medio, Aitana, ¿qué nos hace falta? Pues hombre, la nuez moscada. Cómo no, ya lo tienes integrado en el discurso. Sí, 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 yo creo que ya lo he escuchado unas cuantas veces y al final... Pues no seré yo, ¿eh? No lo digo nunca. ¿Sabes? Hay un término para esto, se llama aprendizaje por imitación. Ah, bien. Pues mira. Y por pesadez también. Y por pesadez también. No lo quería decir, pero bueno. Es así, ponemos sal, pimienta negra y esto lo vamos a aparcar para no hacer ruido, mientras nos centramos ahora sí en el ahumado. Ay, qué bien. Aparcamos el vaso americano. Perfecto, luego lo trituramos bien finito. Vamos con el ahumado. Vamos con el ahumado que tiene su intríngulis, otra palabra que te gusta. No vamos a vender humo. No. Bueno, mirad lo que tenemos aquí. Una perola, sobre todo, que no sean de teflón, no queremos el teflón porque al calentar sin nada, más que la madera, todo lo que vamos a poner, se estropearía. Queremos simplemente que sea de acero, hierro, de lo que sea. Esta es de acero inoxidable, perfectamente. Exacto, correcto. Menos aluminio, aluminio tampoco me gusta. Muy bien. Vale. Ponemos una perola, bueno, pues que eso, que la tengamos ya un poco, yo la, como me gusta bastante ahumar, tengo siempre una perola ya para ahumar. Viejilla, ¿no? O viejuna. Sí, viejuna, eso es. Una viejunilla. Y solo la uso para ahumar. Y lo que tenemos por aquí es una rejilla típica de microondas. Sí. Buscad una de un tamaño que se adecue, las venden sueltas, o sea que vais a encontrar una tarde o temprano adecuada a una olla. Y también es importante que la olla que elijáis... Tenga una tapa que encaje. Tenga una tapa, muy importante, ¿vale? Entonces tenemos por aquí las partes, el ahumador, ahí está. Muy bien. La rejilla para levantar sobre el humo el alimento, que podemos meter carne, pescado, lo que queramos, y la tapadera. Vale. Vamos con ello. Elementos con los que vamos a ahumar. Os los vamos a presentar por aquí. Pareces un poco teletienda, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Con cuántos? Por supuesto, Wendy. Solo estos tres instrumentos vas a hacer una... Atiende, Wendy. Tenemos por aquí. Cada uno cumple una función, además. Tenemos por aquí. Terojo. Va a aportar mucho aroma. Luego tenemos aquí virutas de madera. Son para ahumar, pero en realidad podéis usar cualquier madera natural. No cojáis un mueble y lo astilleis, ¿vale? Eso, vale. Suelen ir barnizados. Estaba pensando en eso. Eso no gusta. Claro, pero una madera del bosque, perfectamente, astillada, nos vale para ahumar. Y luego tenemos por aquí arroz integral. Entonces, este aromatiza, este es el combustible, digamos, la madera, y este arroz mantiene el calor. Se vuelve como una brasa y digamos que mantiene el calor. Muy bien. Ponemos lo primero de todo... Estaba pensando como la piedra, que también recoge muy bien el calor. Lo mismo exactamente, o los huesos de aceituna, que están muy de moda en la brasa. Muy bien. Ponemos por aquí. Tenemos ahora un fuego alto. Más madera. Eso es. Tenemos que ir dando vueltas y cuando veamos que se empiece a tostar y a soltar humo, vamos a introducir nuestro té y nuestro arroz. Pero de momento, aquí, tenemos que dar vueltas con paciencia. Tenemos que producir humo. Nada de aceite, por supuesto. Aquí nada de aceite, porque el aceite al final soltaría un humo demasiado tóxico. Aquí lo que queremos es simplemente el humo de la madera, como en una brasa en el campo. Oye, y el extractor de humo, si lo podemos poner en casa, mejor, ¿no? Mucho mejor, ventanita abierta y ya está, así, puerta de la cocina cerrada. Si tenéis el tendido cerca, retiradlo, porque si no va a oler toda la ropa chimenea. Eso, que cuando estás en el pueblo de vacaciones, mola, pero si no, ya no puede tanto. Toda la colada está a perder. Bueno, bueno, bueno. ¿A qué huele? Esto huele a Pirineo. A Pirineo, efectivamente, buena señal. A chimenea. Pues ese es un olor que da buen rollo, claro que sí. Pues sí. Muy bien, una vez que empieza a salir humo y la madera está tostada, vamos a poner el té, ahí está, té rojo. Para aromatizar. Y la brasa, digamos, los aranos de arroz. Para conservar el calor. Efectivamente. Muy bien, meneamos y fijaos que humo empieza a salir ya, pero este no es un humo de vapor, o sea que hay que trabajar rapidito. Meneamos, tenemos un fuego alegre. Muy bien. Un manontropo, sí, un cinco, por ahí. Sí, 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 ahí lo tenemos. Vamos a subir incluso un poquito y se trata de que ahora ya sí esto empiece a coger un tono rojo incandescente. Bueno, esto ya está bastante calentito. Eso es. Llega el momento de bajar el fuego, lo ponemos a un tres, una cosa así de estar bastante calentito. Lo bajamos a un tres, ponemos el salmón encima. Perfecto. Muy bien. Encaja. Monta y cabe. Un poquito de sal, simplemente un poquito. Muy bien. Y ahora ya no hay que menear, obviamente. Lo que hay que hacer es poner la tapa y dejar que el calor y el humo se cocinen. Vale. Cocinen el salmón durante aproximadamente cinco o seis minutitos. Esa es la medida. ¿Solo? Cinco o seis minutitos es suficiente. Coge mucho sabor. En esta humadera improvisada, bueno, improvisada, humadera casera. Eso es. Eso es. Y le ponemos un poco de peso encima. Esto suena muy raro, pero ayuda a que no se salga el humo por fuera, que el humo se quede ahí dentro. Que también nos interesa en general. Ya lo creo que sí. Por cierto, ahora sí que vamos a hacer ruido. Nos quedamos triturando el cremoso de patata, ¿vale? Muy bien. Seis minutitos. En nada volvemos. Acercaos, acercaros por aquí. ¡Tachán! Y aquí tenemos. Queda un poquito de humo, pero hemos dejado reposar bastante. Al final ha estado ocho minutos con el fuego encendido. Hemos apagado el fuego y hemos dejado reposar otros cinco minutitos para que el humo se asiente y coja más sabor el salmón. Sí, sí. Cómo suda el salmón, ¿eh? Claro. Qué barbaridad. Es que está en el punto perfecto de cocción. Muy bien. Bien, pues nada, vamos a sacar con cuidadín nuestra rejilla. Con mucho cuidadín porque está caliente. Lo dices por la alta temperatura. Claro, si se ha cocinado el salmón es que la rejilla está caliente, así que hay que cogerlo con un poco de protección. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y nos venimos para aquí. Anda que no es buen invento la rejillita, ¿verdad? Oye, ya te digo. ¿A qué mola? Sí, sí. En general y en particular para esto. Claro que sí. Por otra parte, tenemos por aquí un poquito de sal en escamas y el sésamo. Además, el mortero está bastante caliente, que es una cosa que interesa para hacer el gomasio, que es que se caliente el sésamo y la sal. Ponemos partes iguales de sésamo y sal y le damos un poquito con el mortero. Que realmente esos son los dos ingredientes del gomasio. Eso es, sí. Es muy rico. Es que el sésamo tiene bastantes propiedades, tiene bastantes minerales, así que es una buena forma de aderezar la sal. Porque además el sésamo tostado tiene un saborcito. Sí. A mí me encanta, tanto para dulce como para salado. Tengo que probar yo esto del gomasio. Pues hombre, no vas a tardar nada. No vas a tardar nada. Muy bien, nuestro gomasio hecho. Y luego se notará en el sabor, seguro. Ligeramente machacado. Y por aquí el cremoso de patata. Vamos a poner en el plato, vamos a poner el fondo con cremoso de patata. Mira qué textura tiene. ¿Hace honor a su nombre o no? Hombre, sí. Sí, sí. Y cuando tú lo has dicho, por algo sería... Eso es. Porque es que el acompañamiento no es nada desdeñable. Pues no lo era, señores. Muy bien, ponemos por aquí nuestra maravilla de salmón. Uy, se deshace. Muy complicado para emplatar, pero es que es buenísima señal. Esto en la boca, imagínate cómo va a estar ahí, Tana. Madre mía, qué primor. Qué barbaridad. Ahí está. Ponemos además nuestra cebolla. Nos quedan pasos. Hombre, que sí, nos quedan. Tenemos por aquí la cebollita. Muy bien, ponemos un gajo de cebolla. Mira, mira qué chulada. La que hemos dejado, hemos dejado pochar en el microondas. Aceite de oliva para todo. Muy bien. Ahí. Oye, ¿te apetece probar la cebollita? Venga, sí. Muy bien, mira. Ya verás qué cosa más rica, lo que hemos dicho. Sencillez al máximo. Te pongo un poquito de gomasio y así probar las dos cosas de vuelta. Ay, qué bien. Todo tuyo. Venga, vamos a darle al gomasio. Tío gomasio. Tío gomasio. Oye, tal cual, ¿eh? La cebolla hecha en el microondas, ya lo habéis visto, unos 10, 12 minutitos. Que está rica. Muy bien. Trabaja el microondas, nosotros no. Perfecto. Y le vamos a poner, para decorar y para dar sabor, un poquito. El sabor tiene dulce, pero además esa melosidad, claro, que la ha dejado. Como la cebolla asada igual, pero mucho más rápido. Eso es. Y económico, porque el microondas, que lo decimos muchas veces, es el electrodoméstico más económico en cuanto a gasto de la casa. Estamos con la fase eneldo, ¿verdad? Exacto. Eneldo, ahí lo tenemos. Eneldo guarda silencio. Perfecto. Y ponemos también... Al pasar por el pilar. Eso es. Ponemos un poco de sésamo tostado con sal en escamas, o lo que es lo mismo. Gomasio. ¿Qué te parece el platito que nos hemos marcado en un momento? Oye, pues de presentación, de restaurante, de primera, de categoría. Claro que sí. Y encima te lo pasas bien haciéndolo. Eso es. Hemos hecho salmón ahumado en casa.